Lo macabrón, mi querida Maca. ¡Qué buen pie! ¡Qué bonito pie, Dios mío! ¡Qué bonito de su pie! Todos se van pasando la etafeta. Me gusta mucho este carrusel. Mucho me gusta este carrusel. Un carrusel informativo. Tenemos muchas cosas en Lo Macabrón, pero hoy es viernes, cuadro de honor y deshonor también. Tenemos muchísimo deshonor, Adela. ¿Nos adelantas algo? Sí, bueno, deshonor. Que ya está en mi Twitter, por cierto. Podrían adivinar, ¿eh? Siento. Sí, ya está en mi Twitter para que se metan, Adela Micha, y entonces, pues, ustedes decidan. Bueno, en realidad, no. Ustedes votan, yo decido, ¿no? Como son las cosas aquí. ¿Quién tiene que llevarse la medalla del deshonor? Como es todo en esta oficina, en este equipo. En este país, hija. En este país. Oigan, pero tenemos imágenes. ¿Tú recuerdas la embestida que le dio, pues, el bochito, Daniel López Casalina a Jimmy, ¿no? Sí, claro, claro. Fue más o menos así. Vean. Esto sucedió en Rumania. Y vean, ahí van pasando los coches y todo bien, pero quiero que vean. Ahorita que empieza a atravesarse una mujer... ¡Ay, me pegaron! No, 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 está increíble. Está padrísimo. No, pero Jimmy sí se destartaló. Sí. O sea, Jimmy sí se destartaló, pero esta mujer lo hizo solamente para llamar a su seguro y decir que la habían atropellado. Un montaje, un montaje. No le pasó nada. Un montaje. Un montaje, un montaje. Hasta allá pasan montajes. Hasta allá pasan las cosas. Bueno, pues, está eso en lo macabrón. Y Santiago Krill. Santiago Krill. ¿Qué? Todo lo que hace es aburridísimo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue aburrido o no? No sé. Sí, bueno, miren. Primero él se fue de taquero, ¿no? Se fue ahí de taquero. Y dices, no, que... Pues qué chispa, ¿no? Está ahí cortando carne. ¡Qué chispa! ¡Qué chispa! ¡Qué chispa! Y entonces, ahí está, ¿no? Que así con el... ¡No sirve para nada! Pero hay que hacer divertido. ¡Chilandri! Hay que poner divertido lo que hace Santiago Krill, porque eso estaba muy aburrido. Ah, entonces le pusimos... Internet hizo esto. Le pusimos onda. Pues sí, porque necesita, se ocupa. Véalo. Échalo. Échalo, por favor. Ya lo tienen. ¿Qué pasó? A ver, ahí está. Pues es otra vez Santiago Krill, pero a ritmo de marimba. Ahí lo tenían en cabina, así. La cebollita, el cilantro. Que su cebollita, que con todo chata, que con todo joven. Mira, ahí va. ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Puera, puera! Con la marimba. Para guardar las oponencias. Tres para aquí. No, ese es el aburrido. Ese ya lo vimos y ya nos aburrió. Ese ya lo vimos y ya nos aburrió. Ya lo voy a poner aquí, pero pues no se los puedo enseñar en la computadora. Ahorita se los vuelvo a mandar. Bueno. Te digo que todo lo de Santiago Cris le es aburrido. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Inclusive aquí. Pero, bueno, esta es la mujer, Adela, que podría ser candidata en Guerrero. Son imágenes exclusivas, ¿eh? Me lo dijo Adela. Échalo ya. Ese lo tienen, ¿verdad? Sí lo tienen. Perfecto. Pues es que háblenos. Es que estamos, mándenos una señal. Mira, mira la mujer que podría ser candidata en Guerrero. Ay, está increíble. Oye, no, el FaceApp sí le pasó a ser un favorzote, ¿no? Más bien que podría ser gobernadora. Exacto. Porque de candidata, pues ya, no, casi. Pero ahí está. Para eso. Eso está increíble. Esa es. Lo destapamos aquí. Antes que nadie. Antes que ningún otro lado. En exclusiva y por Adela. Exactamente. En exclusiva y por Adela. Vamos a hacer una pausa y regresamos con muchísimo más esta mañana de viernes. Viernes 30 de abril. Esto es, me lo dijo Adela, nos ves por el Heraldo Televisión. Y nos puedes seguir también, incluso en cortes comerciales, a través de nuestra plataforma del Heraldo y de Saga en Facebook y en YouTube. Ya volvemos. Chau. 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 Chau.